Música Creepy, 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 creepy Con las putas quieren Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos moñas por el T.S.A. Las putas se montan fácil como en GTA Doscientas K de paper que pedí en Ebay En PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Whiskat Las gatas quieren Cush, no quieren Friska Prende un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a Vizca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pide cuarto pato a estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Ritalin Pero la 602 la bajé con link Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy También tenemos Cush, 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 Cush Cuando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority el paquete en XTB Express Del celular traqueo con el GPS Y el Chibi se lo cobra a Morbo o de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga fronteando Que somos millonarios y acabo de comprar pal de acrepa sembrada Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa'l cielo o pa'l infierno me quedo donde estoy El carajo el mañana solo piensen hoy No voy a cambiar hacia el que soy, eh Pero ahora estoy pa'l creepy, 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 creepy Tan vicino en el guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc-guc- Yeah, Alex G, Alex G, lad Hear this music, hear this, Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona, el trap, cabrón Roshan